muy buenas a todos aquí camaraden en un nuevo vídeo otro unboxing y eso que ayer dije que que no eran comunes los unboxings pero bueno es que el lunes me llamaron para decir que me había tocado un sorteo en el que había participado en la cadena de cines en la cadena de cines arte 7 que bueno son los cines más cercanos a donde yo vivo y son bueno yo os los recomiendo si tenéis oportunidad si en vuestro y donde viváis los hay os los recomiendo porque buena calidad y buenos precios y la verdad que es increíble suelen tener siempre las pelis actualizadas en personal pelis actuales de los estrenos potentes no suelen traer todos y bueno suelen hacer sorteos que por cierto os dejaré en la descripción en la página por si queréis estar atendos a los sorteos y hay esos cines en vuestras comunidades y bueno me llamaron para decirme que había ganado un sorteo de merchan de escuadrón suicida y lo recogí el lunes y no sabía muy bien de hacer un boxing o no pero dije bueno ya que me ha tocado pues lo enseño es un lote de una camiseta que la habéis visto en el libro en el que enseño las tazas de marvel que por cierto lo tendréis aquí por si os interesa verlo y si hice un vídeo sobre marvel con una camiseta de escuadrón suicida y un vídeo de escuadrón suicida con una camiseta del capitán américa soy así bueno ese es una camiseta un cuaderno un abre botellas y una tote bag la verdad que es un note bastante guapo y ahora lo enseño con más detalles y vamos a ir de más a menos esto sería el abre botellas que de hecho lo voy a sacar del plástico para para que se vea para que se vea bien la verdad que es de metal pesa bastante y mola porque por un lado tienes a los personajes pues sul soria amanda waller thinker en blanco tiene por un lado los personajes y el logo es que así y por la parte de atrás tiene al resto de personajes y el logo en blanco y no la verdad que bueno a ver es una obra de botellas es útil por si bebes cerveza de botella o refrescos en botella es útil además es bastante bonito no sé con todos los iconos de los personajes la verdad que el marchand es un poco similar entre sí es tiene todo el mismo patrón por ejemplo esta es la libreta o el blog de notes pues sigue un poco el mismo patrón es el logo de todos los personajes tiene un llaverito con que pones que no sé si se va a ver de sí y es cual y por detrás pues es amarilla con el logo en rojo y a qué guay mira esto no había visto en plan por dentro tiene el logo del coronel flag es padrón suicida y al final de cada página pues pone el logo de la película y al final pues también el negro con el logo de la peli bastante útil como bueno y en el lomo pone también eso tc y el logo en rojo bastante útil ahora para época escolar y la verdad que no sólo usar agendas pero bueno como el blog de notas o para apuntar ideas para vídeos pues puede servir vamos con la tote baja de hecho la tote baja sí que la tengo sí que tengo sin abrir porque yo normalmente está este tipo de bolsas no las no las suelo usar pero sí es verdad que suelen ser bastante útiles y hay mucha gente que las usa para ir a la playa y bueno oye pues van es es bastante 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 grande de hecho vamos a quedar las correas para tres para que se vea bien el diseño y bueno pues lo de siempre tiene amanda waller a 15 tiene pues los iconos de todos los personajes de hecho me acabo de dar cuenta de que están repetidos plan repite la fila las dos filas de abajo no sé si falta alguno creo que no y de hecho bueno no iba a decir que creo que algunos cambiaban pero no estos son todos los de los con suicidas por detrás no tiene nada una bolsa y lisa pero bueno bastante útil pues por ejemplo en plan yo conozco mucha gente que las usa para para llevárselas a la playa y demás y bueno son bolsas útiles y es un buen detalle para tener y personalmente a mí lo que más me gusta es es esto que ya lo habréis visto pero no habéis visto entera en el vídeo y es la cami de su cuadrón suicida con con los iconitos también aquí en este brazo tiene el el logo en blanco y pues es tiene todos los personajes la cámara para que se vea mejor tiene todos todos los iconos a ver qué que brilla por la luz y bueno bastante bastante guay lo único malo es que es una no sé si habrá escuchado por lo único que es una s y una s no me vale pero aquí tenéis ahí está aquí se ve bastante bien es bastante buena la camiseta y bastante cómoda eso sí a pesar de que me queda un poco pequeña y la verdad que eso es todo he participado también en un en un sorteo de sanchique si me toca pues también os traeré el unboxing y bueno recordaros que en la descripción tendréis el link de los cines arte 7 por si queréis también optar a estos premios un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima